Empiezan los segmentos de moda con aires de fiesta. Desde Simplemente Corrientes, saludamos a Estela Maidana y a Lourdes Norona, que desde el mes de marzo festejan el cumpleaños número 10 de Sol y Luna, con promociones muy ventajosas que se renuevan permanentemente. Y empezamos a ver moda para fiestas, la especialidad de la casa, con este diseño corto, muy sexy, de un solo hombro, en textura de microtool blanco, totalmente drapeado, en el que se distinguen los delicados bordados de color oro, de piedras facetadas y aurora boreal. Los accesorios de moda se ensamblan en perfecta armonía y le dan un touch de elegancia y distinción. Nuevamente Verónica Breguens, a quien agradecemos, luciendo un vestido de rueda irregular con doble capa de volados, en el que los bordados cobran un protagonismo muy especial. En primer plano, las aplicaciones de espejitos y canutillos, que se inician en los breteles y dibujan la silueta femenina, enmarcando la espalda descubierta y finalizando en la cintura. Los accesorios de moda exhiben piedras aurora boreal y strass. ¿Qué le parece este vestido strapless, de seda importada, con estampados muy bizantinos, en tonalidades que amalgaman celestes, turquesas, azules y dorados? Es un diseño de corte sirena con ruedas base y drapeados que estilizan, que se repiten en el bustier, que se realza con un broche de strass. Los accesorios de moda destellan tonalidades turquesas. En la última pasada, nuestra modelo, peinada por el staff de divas, al que agradecemos, se afianza con un modelo exclusivo en tonalidad azul noche, muy barroco, con multiplicidad de abanicos plizados de chantun, que se suceden indefinidamente en todo el largo de la falda. El bustier, con diseño de corazón, está artesanalmente bordado con lentejuelitas y mostacillas plateadas, además de piedras facetadas azules. Los accesorios son de strass de piedra y se completan con la carterita en composé. Las promociones del mes de junio incluyen todas las tarjetas de crédito en 6 pagos sin interés. Las usuarias de naranja tienen un plus de 15% de descuento y las compras de contado efectivo gozan de muy buenas bonificaciones. Las promociones del mes de junio incluyen todas las tarjetas de crédito en 6 pagos.